¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Qué bueno! ¡Excelente! ¡Cocina! ¡Música! Hoy tenemos clase de música. No, ¿cómo música, Ernesto? Pero es obvio, tenemos cosas para batir. Te digo música, mira, seguí batiendo. ¡Tenés razón! Es cierto que Mauro nos enseñó. ¿Podés hacer? Mira. Seguimos educando. ¡Seguimos! Seguimos educando. ¡Azúcar! Seguimos educando. ¡Es en la cocina! ¡Seguimos educando! ¡Me encanta! Seguimos educando. ¡Seguimos educando! ¡Sale, pimienta! Seguimos educando. ¡Solito en la cocina! Seguimos cocinando. ¡Seguimos secando! ¡Ernesto! ¡Los chicos despertaron! ¡En la cocina se despertaron los chicos! ¡Ay, que hicimos tanto ruido que nos despertamos, pobrecito! ¿Estás? ¿Acomoda todo? ¿Estás preparada? ¡Dale, vamos! ¡Ah, no! ¡Desde acá! ¡Prente la luz! ¡Prente la luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡Ahí está! ¡No encontré la luz! ¡No encontré la luz! ¡Ahí está! ¡La prendí! ¡Vení, vení! ¿Estás preparada? ¡Ahí está! Música, maestro y... ¡Muy buenos días! Amigos y amigas de la República Argentina, pero... ¿Cómo dicen? ¿Qué les va? Estamos iniciando otra mañana de este programa intitulado... ¡Seguimos educando! ¡Miren! ¡Con subtítulos! ¡Sas, as, as! ¡Muy buenos días a los chicos y las chicas de todo el país! ¿Cómo están las mamás, los papás, los abuelos? Las abuelas, los abuelos, tíos, tías, primos y docentes que nos acompañan todas, pero todas las mañanas acá en el nivel inicial. Claro que sí, nos levantamos tempronito para acompañarnos todas las mañanas. Para todos los chicos de 0 a 5, siempre invitamos a todos los grandotes y grandotas para que nos acompañes a jugar y aprender en esta fabulosa mañana. Y como todas las mañanas, queremos saber qué están haciendo ustedes del otro lado, qué estuvieron haciendo, por ejemplo, al fin de semana, pero no los estamos viendo bien. Hay que abrir la ventana para verlos, ¿no? Me parece que hay que abrir la ventana. ¿Tenés fuerza hoy? ¿Tenés componente? Al fin de semana, mirá, mirá. A ver, pero ver los músculos. Soy como el sardito de los... ¡Chava! A ver si abrimos la ventana para ver qué hacen del otro lado. A la una, a las dos y a las tres. ¡Abrimos! ¡Ay, qué fue! ¡Qué pedo rica! ¡Qué pedo rica! ¡Ay, qué pedo rica! Y vemos. ¡Ah, mira la ventana! ¿Qué? ¡Todo de la República Argentina! ¡Ay, mira! Están fuera, están todos lados saludándonos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan los chicos de Santa Cruz ahí abajo? ¡Hola, Santa Cruz! ¡Uy, mirá, Ernesto, te están saludando de Jujuy! ¡Hola, Jujuy! ¡Mirá, Ernesto, te están saludando de Misiones! ¡Allá, hola, Misiones! ¡Mirá, Ernesto, te están saludando de Mendoza! ¡Hola, Mendoza! ¡Hola a toda la Argentina! ¡Qué bueno! ¿Qué estuvieron haciendo el fin de semana? ¡Mirá, se están despertando! ¡Mirá, se están despertando! ¡Algunos se están desayunando! ¡Sí, se están desayunando también! ¡Ay, pero qué ricos! ¡Mirá eso! ¡No, no, no, no! ¡Es crema pastelera! ¿Te gusta, Ernesto? ¡Mirá, bola de fraile con crema pastelera en Córdoba, San Camino! ¡En Córdoba, crema pastelera que les salga recién! ¡Ahí está! ¡Ay, qué rico con crema pastelera! ¡Qué rico! Bueno, el pancito calentito con manteca, ¿lo ves ahí en la pampa? En la pampa, pero... Ahí en la pampa. En la pampa que está en un bu... ¡Ahí está! ¡Qué rico lo que están compiendo! ¡Qué cosas ricas, están desayunando la mañana! ¡Es que ya estamos compartiendo la mañana! ¡Es que ya estamos compartiendo la mañana, claro! ¡Espera, son dolor! ¡Empezando el lunes! ¡Qué bromecho! ¡Hoy es lunes! ¿Qué hicieron el fin? ¿Anduvieron en bicicleta? ¡Jugaron un rato! ¡Claro! ¿Estuvieron haciendo dedeísmo? Como estuvimos haciendo nosotros. Va, yo no lo hice, ustedes lo hicieron. Con maga. Con maga, claro. Por eso. Bueno, todas esas cosas, todo lo que estuvieron... ¡Es lunes! ¡Vamos que es lunes! Todo lo que estuvieron haciendo el fin de semana. Queremos saberlo, ¿sabés a dónde? Arroba Canal Pacapaca, arroba TV Pública, arroba Seguimos Educando. Si nos quieren contar algo, lo que ustedes quieran, también nos escriben con ayuda, mandan una foto, la suben a las redes y nosotros lo mostramos en la tele. Pero, para que las fotos se vean, recuerden que la cuenta tiene que ser pública, como la televisión pública. Y ahora sí... ¿La ves? La veo. Está bailando. ¿Me está bailando? Bate que bate. Bate que bate. Bate que bate al chocolate. En espumaderas y ella es... ¡La señor... ¡Claro! ¡Buen día! ¡Aba! ¡Vamos con cadera! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Buen día! ¿Cómo andan? ¡Buen día! ¿Qué haces, carito? ¿Bien? ¿Ustedes? Muy bien. Muy bien. ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! ¡Buen comienzo de semana! Gracias, gracias. Muchas gracias. Les voy a hablar a los chicos, a las chicas. Buen día para ustedes, para sus familias. ¿Cómo están? Hoy es el último día de noviembre. ¡Se nos va noviembre! Lunes 30 de noviembre. ¡Chau noviembre! ¡Chau noviembre! ¡Chau noviembre! ¡Adiós! El último día del mes. ¿Y saben qué? Ayer fue el cumpleaños de mi mamá Susana. ¡Ah! ¡Un beso para Susana! Te puedo cantar el Facebook. Pero te quiero mucho, te amo y te mando un beso enorme, más allá que ayer se lo oí de lejos, ¿viste? ¡Ah, claro! Obviamente. Claro. Estamos cuidando a la mamá Susana. ¡Claro! Perfecto. ¡Besos más! ¡Te quiero mucho! ¡Feliz cumple para Susana! ¡Qué lindo, qué hermoso! Bueno, ¿y qué habrán hecho el fin de semana los chicos por ahí? Y las chicas, por supuesto, capaz que estuvieron jugando. Espero que se hayan divertido, disfrutado un montón. Y si quieren, así empezamos nuestra semana, nos saludamos con nuestro beso de todos los días. ¿Parece bien? El beso de hola. ¿Para despertar? ¿Cerran los chicos? ¿Cerran? Sí, yo creo que sí. ¿Hay cachetes? ¿Están cacheteando ahí? Sí. Ahí está. Hay un montón de cachetes. No lo vean, no lo vean poniendo los cachetes en la tele. ¿Están preparados todos? ¿Todas? A la una. A las dos. Y a las tres. Beso de hola. El cucharón, el cucharón. El cucharón. Es buenísimo. A ver, llega, llega. Es buenísimo para salvataje. ¿Sabés el qué? Ahí está, sacó todo el agua. Sacás el agua. Sacás el agua del barco. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. ¿Sirve para todo? Sirve para todo, sirve como micrófono, sirve para todo. Muchas gracias por estar del otro lado y salvarme, Solcito, gracias. De nada, de nada. Te salieron los chicos con todo su amor, como todas las mañanas. Bueno, justo, estamos rodeados de utensilios. Los vi también, ahí estaban copados con los utensilios. Entre la cocina y la música, lo nuestro. Sí. Está bien, ¿no? Bueno, está perfecto, me encanta. Porque, ¿saben? Esta semana nos vamos a dedicar a investigar qué cosas suceden en la cocina. Ah, qué cosas suceden en la cocina. Qué cosas suceden en la cocina. Las cocinas en nuestras casas. En mi casa pasaba de todo. De todo. Comíamos, hacíamos la tarea, estudiábamos. Era como el lugar central de la casa, siempre fue la cocina. Para juntarse. Es verdad. El lugar para juntarse. Es verdad, porque cuando uno dice la cocina, nos podemos referir al espacio de la cocina, donde, como ustedes decían, se preparan los alimentos, también se ve alguna mesa. Uno puede hacer la tarea o dibujar mientras la mamá, el papá o algún familiar cocina. También, sí, por ahí uno tiene ganas de tomar un matecito y quedarse un rato charlando, ¿no es cierto? Es un lugar que reúne, como decía Sol, y que también mucha gente en su casa tiene la cocina, donde también ahí mismo come. Claro. ¿No es cierto? El desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena. A mí me hace acordar de los fogones, la cocina de antaño, ¿no? Es como un fogón, la gente se junta. Alrededor del fuego. En el fuego. Claro, tal cual. ¿Será porque en la cocina también hay fuego? Me encantó eso, Sol, porque, como decíamos antes, está la cocina como el ambiente de la casa y también está la cocina como artefacto, que cuando uno prende la hornalla o el horno, ahí se ve el fueguito y es el que nos permite cocinar. Muy bien. Perfecto, muy bien. O sea que hoy hablaremos de cocina, descubriremos ese famoso mundo. Sí, ¿y qué necesitamos para cocinar? ¿Qué se necesita para cocinar? ¿Qué se necesita? ¿Y se necesita...? ¿Mano a la obra? ¿Dónde la computadora? Se necesitan un montón de cosas, pero tenemos de dos manos a la obra. Perfecto. ¡Ah, muy bien! ¿Dónde está preparada entonces? Mirá, tiene que estar... ¿Sabes que no está Dora? Pero está hecho un chiflete de rapido. Me encanta, ¿sabés por qué? Porque esta semana tiene que estar más preparada que nunca porque vamos a hacer muchos manos a la obra y muchos manos a la masa. ¡Vamos, Lola! Pero salta de alegría. Buenísimo, entonces, Ernest, dale, préndela, a ver si nos ayuda ahora. ¡Pring! ¿Y qué está hablando? Está hablando por teléfono con... Le debe estar contando que está muy emocionada. Ah, amiga, que... Dale, Dora, que está muy emocionada. A ver, Dora. Me toca para notar. ¿Y vos bailaste? ¿Vos tocaste? Un bombón de si no, Dora, pero... No, ¿sabés por qué? Bombón, cocinar, y además estamos haciendo música. Está en todo, Dora. Dora, sé que estás en todo, pero tenemos que anotar las cosas que pide la señor Caro. Dale. ¡Ah! ¡Dora está encendida a las manos en el teclado para anotar lo que nos pide la señor Caro! Vamos a necesitar cartulina blanca, papel o la cartulina, el color que tengan, papel crepe o rollo de cocina, pegamento, tijera y elementos para decorar. Muy bien, la lista está lista, apriete a enviar señorita y se la mandamos a los chicos y chicas. Ahí está, va la lista, me han puesto por acá, tomen la lista, vayan a buscar las cosas que jugaremos en la cocina. Perfecto, y como todas las mañanas vamos a escuchar antes, el no nacional. ¿En serio? Hoy mortales entonces. ¡Suscríbete al canal! 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 cuando nos ven, cuando nos quedan las cosas que hacemos. Bueno. Muy bien, ya estamos en tu cocina, Carol. Si estamos en la cocina, tenemos nuestros delantales porque ustedes saben que antes de cocinar no se empieza así nomás. Hay que lavarse las manos. Hay que lavarse bien las manos. Sí, claro. Hay que usar gorra, hay que remojarse el pelo. No pasa si la de col en gel. Bueno, yo también me voy a poner un poquito que no podemos lavarnos. Ahí está. Ahí está, un poquito cada uno. Ahí está. Muy bien, para poner manos a la obra, manos a la cocina. Lavadas las manos. Tenemos también los delantales de cocina para no mancharnos la ropa. El pelo recogido también para los que tenemos pelo largo. Para que los pelos no se caigan. Y algo en el pelo, una cofia o un sombrero también para que no se nos caiga el pelo. Sí, o un gorrito, lo que tengan en casa. Perfecto. Claro, porque en la cocina viste que están los cocineros y los cocineros. Ah, eso les iba a preguntar. ¿Quiénes cocinan? ¿Quiénes son las personas que cocinan? Ya, nosotros nos parecemos a los cocineros profesionales, ¿no? Cocineros y cocineras profesionales. La gente que trabaja en gastronomía, por ejemplo. Sí, por ahí Ernest tiene como el traje típico, ¿no? La chaqueta. Como el chef. Claro, porque están los cocineros que se dedican, que su trabajo es cocinar. Su profesión. Tal cual. Y después nos pasa en la vida que tenemos que comer y es riquísimo y tenemos que cocinar para comer. Claro, también. ¿Quién casa, quién cocina? Puede ser papá, mamá, el tío, la abuela. Todos, algún hermano mayor. Las chicas también. Totalmente, totalmente. Y ustedes saben que para cocinar hay que seguir una receta. Sí. ¿Ustedes saben lo que es una receta? Sería como el mapa del tesoro de la cocina. Es muy buena. En realidad, sí, está bien, porque una receta es la explicación de lo que tenemos que hacer para preparar un plato determinado. En ese que hay que hacer, hay dos cosas que son importantísimas. Conocer los ingredientes. Claro. Que cuáles son, por ejemplo, leche, huevos, los alimentos. Y la forma de preparación, cómo prepararlo, el paso a paso, las instrucciones. Y fíjense que acá tenemos un montón de utensilios que suelen ser bastante comunes en la cocina, como el batidor, el palo de amasar, bowls, tenemos moldes, cucharón, rallador. La tabla para picar. Exactamente. Yo acá tengo un bowl con harina, cucharas. Tenemos las cosas que suelen de todo, ¿no? Todo lo que encontramos en la cocina. Todo lo que encontramos en la cocina. ¿Y qué les parece si probamos algunas acciones de la cocina? Como, por ejemplo, batir. ¿Quién se anima a batir? A mí me gusta. ¿Te gusta batir? Dame. ¿Sos batidora? Soy batidora. ¿Sos batidora? Soy batidora. Muy bien. Bueno, porque, a ver, batir podemos batir con los utensilios que tenemos así manuales. Manuales. Pero si no, también tenemos utensilios que son eléctricos. Exacto. Así que también hay batidora eléctrica, también hay licuadora. La mezcladora. La licuadora. Mixera, claro. Claro, ese tipo de cosas. Pero también tenemos estos que son manuales. Yo lo voy a hacer manual porque soy muy valiente y tengo mucha fuerza. Vamos, me encantó Sol. Excelente. ¿Qué vas a batir? ¿Unas claras? Voy a batir unas claras. Bueno, mirá. Yo voy a romper los huevos. Dale, porque ustedes saben que el huevo tiene la yema y la clara. Entonces, lo que Sol va a hacer ahora... La yema es lo amarillito. La yema es lo amarillo, exactamente. Tengo que separar. Exacto. Lo amarillo de... De lo blanquito, transparente, que es la clara. Ahí está. Yo tiro la clara, pero el amarillo lo dejo acá dentro. Exacto. ¡Apa! ¡Apa! Esto es una técnica. Es como un... ¡Uhú! Que no se olvida. Trasbasamiento. Ahí está. Sí, como un traspasador. Ahí le puse. Muy bien. Acá voy a dejar. Acá tenés otras claritas también. Muy bien. Muy bien. ¡Uhú! Es muy divertido hacer esto, chicos. Está buenísimo. Por ahí a veces uno se ensucia un poquito las manos, pero después con agua... ...enchatrarse un poco. Ahí está. Y con agua después sale sin problemas. Hermoso. Y ahora llegó el momento... ¿Tenemos repasador? Sí. Sí, acá tenemos repasador. Llevo el momento de batir. ¿Con qué vas a batir? Voy a batir con la batidora manual. Muy bien. Sí, que también podés batir con un tenedor, si tenés en casa. Sí. Está muy bien. Y... Lo que pasa es que con el batidor se puede batir más fácil porque tiene muchas más... Esto, cada uno de los palitos hacen que el batido sea mucho más rápido que con un tenedor. Claro. En la acción de batir, uno lo que hace es unir un poco el ingrediente, digamos, mezclarlo, y a la vez ese ingrediente empieza, como lo hacemos tan enérgicamente, así con mucha energía, mucha energía, mucha rígida, cambia como de forma. Se transforma. Claro, se transforma. Se transforma. Cambia de consistencia, de color. Sí. ¿Vieron que cuando hacemos las... Densidad. Claro. Cuando hacemos las claras, que es lo que está haciendo Sol, cuando pasa mucho tiempo, porque siempre de una manera manual es más lento, después queda como una espuma... Es una espuma que si uno da vuelta el bowl, no se tiene que caer. Ahí uno se da cuenta que ya bateó las claras a nieve. Bueno, más o menos ya se ve. Se ve la espumita. No vamos a llegar a punto nieve porque tendríamos que estar en un trato bastante largo. Muy bien. Mucha fuerza y mucha fuerza. Mucha fuerza. ¿Se ve ahí? ¿Alguna? Acá. ¿Listo? A ver, a ver, a ver ahí. Acá estamos. Ahí está. Ahí está. Ya empiezan a anotarse las burujitas. Ahí está. Ahí se ve la burujita. De ese líquido casi transparente a la espumita. Perfecto. Claro, empieza a tener un mayor volumen. Muy bien, Sol. Gracias. Bueno, ¿quién se anima a cortar y rallar? Yo soy muy bueno. A picar algo y rallar. Vos, dale. Yo soy muy bueno. Soy muy buen cocinero. Me gusta mucho cocinar. Y cocinar tiene esa cosa de hacerle algo al otro. Sí, es verdad. Y tiene algo también para mí del amor, ¿no? Porque cocinar para el otro, se puede cocinar para uno. Pero es muy lindo esperar a Aina, hacer algo rico de comer. Es un momento lindo también para compartir en la cocina. Que ahí podés hablar de lo que te pasa. Es cierto. Contarnos. Sí, es muy lindo eso. Y ¿sabés qué me falta para cortar? ¿Con qué se corta? A ver, en sus casas. ¿Con qué cortarían? Con un cuchillo. Pero hay un cuchillo que no corta mucho. Entonces, como mirá, para cortar, obviamente, los chicos no tienen que manejar cuchillos. Siempre meten los grandotes y grandotas. Pero también hay un montón de cortes. Cortes pluma. Y siempre para cortar, tenés que meter los deditos. Así que es como uña de gato para no cortarte. Ah, mirá qué bueno. Para no cortarte los dedos. Muy bien. Este cuchillo, si corto en cámara, soy un genio. Me van a llamar de cocineros argentinos. Lo estás haciendo, ¿eh? Con un cuchillo de postre en vivo yo te corto una zanahoria, mirá. Ahí está. Esta es una forma de cortar. Buenísimo. Y también otra forma de la cocina con los utensilios es rayar. Mirá, podés ponerlo acá. Ahí está. Mirá, que eso está muy bueno. Que al mediodía te querés comer algo livianito. No, una zanahoria rallada. Agarrás verdura, un poquito de zanahoria y decís, che, ma, dejá que yo la rayo. Ahí está. Le agarrás fuerte y apretás y ahí empiezas a rayar. Guarda con los dedos también. Hay que agarrarlo de la punta de la zanahoria para no lastimarte los dedos. Qué bueno. Estas cosas hay que tener mucho cuidado porque, bueno, te podés lastimar con los cuchillos, con el rayador. Pero bueno, así vas rayando, vas charlando. Muy bien, me encanta. Otro procedimiento. Yo les voy a mostrar dos acciones más. Una que es mezclar. Que mezclar es juntar, unir dos ingredientes, que pueden ser sólidos o líquidos. Por ejemplo, yo tengo uno sólido o seco, que es la harina. Sí. Y lo voy a mezclar con el medio líquido, el ingrediente líquido, que es el agua. ¿Y qué es lo que voy a hacer con esto? A ver si adivinan. Ah, para mí, vos sos una masa de ceño. Sos tan masa de ceño que para mí, ¿vas a hacer una masa? Y voy a hacer una masa, voy a amasar un poquito. Que es justamente lo que empiezo a hacer. Que es amasar, uno va con la mano apretando, guiándole golbecitos constantemente, hasta que se forme una masa livianita, pareja y blanda. Dependiendo la masa que uno quiera hacer, va a tener características especiales de esa masa. Muy bien. Perfecto. Entonces, cuando uno más o menos ya lo tiene así, lo podés sacar a mí porque me encanta amasar, sino esta parte la pueden hacer primero con un tenedor y después ya ponen la mano a mí porque me encanta amasar. Te echastras un poco. Te echas un poco, que eso es lindo también. Y ahí empiezan a unir. Y se van dando cuenta si por ahí le falta un poquito de agua. ¿Querés más agua, Caro? No, no, porque ahora en cuanto le empiezo a amasar, van a ver que se empieza a formar. Para mí que es una experta. Ella es medio profesional, digamos la verdad. La ceño, Caro, aparte de ceño. Sí, a mí me... Estudié cocina. No, ha estudiado cocina. Sí, sí, está bueno. Diría mi abuela, no es moco de pavo. No, como contamos la otra vez que hay profesiones, ¿se acuerdan? Y trabajos. Bueno, uno de ellos es la cocina, uno estudia los diferentes... Vas estudiando sobre las salsas, sobre las pastas, masas, pastelería, panadería. El panadero también es de una... Son todas las personas que conocen las recetas, los ingredientes, los modos de cocción, los métodos, las técnicas. Esas son las personas que son los profesionales. Los profesionales, claro. Y también los cocineros de todos los días, que somos nosotros los que cocinamos. Pero bueno, rallamos, cortamos, batimos huevos, hicimos masa y ¿sabés qué? ¿Qué? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Un descansito, me parece. Hay una ventana que vamos a descansar y después volvemos con una sorpresa en la cocina. Acá seguimos chocando que no la van a poder creer. Debajo el homoplato. Ahí. Ahí, me volvió para acá. Ahí. Miau. Debajo los riñones. Ahí. No, cuidado los pantalones. Ahí. No, debajo del lunar. Ahí. Sí, sí, es justo en el lunar. Los seguimos acompañando como todas las mañanas en este programa intitulado Seguimos Cocinando. Ah, pensé que así seguimos educando. Ahora es Seguimos Cocinando. Esta persona es Seguimos Cocinando. Claro que sí. Muy bien, estamos de cocineros. Sí, tienen ganas de que en estos días cocinemos algo juntos y juntas y con los chicos y las chicas. Pero ya mismo me gustaría cocinar. Sí, bueno, ya mismo no podemos porque no tenemos los ingredientes, pero vamos a empezar anotando lo que vamos a necesitar para cocinar mañana. Es decir, la receta. La receta. Perfecto. Que sería como el mapa del tesoro, el GPS que nos conduce a una comida riquísima. Exactamente, la explicación de lo que necesitamos. Voy a empezar por los ingredientes. En casa, si se animan, escriban como les salga. Si no, le pueden pedir ayuda a sus papás, a sus mamás o al hermanito que esté por ahí. Nosotros le vamos a pegar todos los ingredientes que necesitamos y mañana cocinamos juntos y juntas. Hay que anotar todo lo que necesitamos entonces. Sí. Miren, vamos... Un cuarto de kilo, que son 250 gramos. Sería... Ay, qué difícil. La mitad de la mitad sería. Sí, generalmente... La mitad de la mitad, muy bien. Es bueno la mitad de la mitad. Ahí lo ponemos ahí. Son muy buenos, muy buenos. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? Necesitamos queso crema. Queso crema. Ahí está, mirá. A ver si tienen queso crema en sus casas también. Me regalo muy bien. Ahí está. Dos cucharadas. Poquito. Dos cucharaditas. Vieron que algunas cosas las podemos pedir por el peso, como las galletitas, y otras por la cantidad, la cantidad de cucharadas. Sí, muy bien. Dos cucharadas. Dulce de leche. Dulce de leche. Qué rico dulce de leche. Uy, acá estamos. Acá. Dulce de leche. ¿Dónde estoy? Dulce de leche. Acá, acá. Dulce de leche. A la tres. Dulce de leche. Dos cucharadas o más. Ahí está. Dos cucharadas de dulce de leche. Sí, mirá. Una cucharada de dulce de leche. Los que son más golosos van a querer un poquito más de dulce de leche. Yo una cucharita así chiquita, dulce de leche, estoy, mirá. Qué rico dulce de leche. Y necesitamos coco rallado. Coco. Coco rallado. Coco rallado. ¿Cuánto? Cantidad necesaria, porque eso es a gusto. Perfecto, que es el polvito, ese blanquito que le ponemos arriba. Ahí está el coco. Como vos rallaste la zanahoria, bueno, el coco se raya y nos queda el coco rallado. Perfecto. Ahí está. Adivinen qué vamos a cocinar mañana. A ver, para, para, déjame besar. Un asado. Con papas, ¿no? No debes las papas a carne. Yo quería el asado con papas. No, hay galletitas, hay queso crema, hay dulce de leche, hay coco rallado. A mí esto me suena, ¿sabes a qué? Pizza. No. No. Bombones. O se les dice trufas. O trufas. Se lo conocía por trufas. Sí. Son pomoncitos o trufas. Vamos a cocinar dulce. Dulce. No será rico. Pero mañana cocinamos dulce. Para chuparse los dedos. Sí. Muy bien. Porque un elemento que es muy necesario para cocinar, como dijimos antes, son los gorros. Ah. Perfecto. Si no tienen como estos, miren, yo me voy a sacar porque hoy vamos a hacer unos gorros de cocina. ¿En serio? Sí. Ah, para que todos los chicos y las chicas puedan cocinar desde casa. Para que, claro, lo puedan hacer en su casa. Es re fácil. Tenemos las tiras de cartulina. Lo que van a hacer acá, si quieren, si no, no, no es, cada uno lo hace como le guste, le pueden escribir su nombre de cocinero o de cocinera, le pueden dibujar unos huevos, un batidor, lo que quieran. Un dibujo. El dibujo que quieran. Mirá, yo le voy a poner rápidamente mi nombre. Dale, yo le también le voy a poner caro. Perfecto. Yo le voy a poner... Ernesto lo voy a poner. Ahí está. Con un solcito. Ahí está. Que sonríe. Ahí está. Y me va a quedar acá. Divino. Ahí está. Yo le hice una cucharita con un solcito. Ah, es muy lindo. Una cucharita le pusiste. Ahí está. Qué bueno, hermoso. Muy bien. Soy ese Ernesto, la estrella, mirá. Ah, sos la estrella de la cocina. Eso. Y soy un ninja. Muy bien. Gracias, Sol. Muy bien. ¿Se acuerdan que les pedimos el papel crepe? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con el papel crepe? Primero, ¿esto sería como la base del gorro? Esa sería la base. Muy bien. Y tenemos que cortar el papel que sea exactamente del mismo largo de la tira de cartulina. Claro. ¿Sí? ¿Sabés que tengo casi, casi estoy igual? Yo creo que tengo uno, sí. Bueno. Sí, perfecto. ¿Está bien? Sí. Buenísimo. Se la teníamos preparada nosotros. Antes de pegarlo, para que esto se parezca a un gorro de cocina, lo que vamos a hacer es plegarlo. ¿Qué es plegarlo? Plegándolo es ir... ¿Doblando? Doblando cada vez... Hacia adelante. Para adentro, exacto. ¿Y vamos marcando? Así, marcando bien para que se marquen las tablitas. Perfecto. Como si fuesen las costuras del gorro. Lo vamos haciendo ahí. Muy bien. Si no tienen papel crepe, ¿saben con qué lo pueden hacer? Con el rollo de cocina. ¡Ah! Sí, lo pueden reemplazar por eso. Está buenísimo. Que eso casi siempre está en las casas. Rollo de cocina para un gorro de cocina. Para un gorro de cocina, exacto. Muy bien. Bueno, vamos marcando ahí. Una vez que está bien marcadito, lo volvemos a desenrollar y nos queda el último paso. Hay que marcarlo bien, bien, bien. Bien, bien, para que queden todas las tablitas. Yo las hice más grandes, ¿puedes decir? Ah, sí, cada uno. Sí, es obvio. Haz tu propia aventura. Ahí está. A ver, desenrollamos. Se quedó buenísimo. Buenísimo. Perfecto. De tablitas. Bien, tablitas. Bueno, ahora pegamos. ¿La cinta de papel? La cinta. No, es mejor por ahí con algún tipo de pegamento esta parte. Bien. Para que quede bien pegado. ¿Lo estiramos? Sí, lo estiramos todo. Esto va arriba. Sobre el papel crepe o el papel de rollo de cocina. Muy bien. Salud. Yo espero mi turno. Esperamos el turno. ¿No hay otro pegamento? ¿No hay? Ah, mirá. Ahí está. Ah, encontraste. Muy bien. Encontramos otro. Toma, soy, ya terminé. Ahí está. Acá la producción está en todo. La producción está en todo. Muy bien. Charararán. Grande, Dani. Muy bien. Ahí. Vamos pegando. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Voy tirando todo. Muy bien. Como debe ser. Bien. Muy bien. ¿Listo? A ver, a ver, a ver. Para, para, para. Falta presentar. Me autopega. Ahí. Ahí está. Pasa que con los pliegues se te hace un poco difícil. Porque igual después eso se vuelve a... Así porque está medio más larguito. Buenísimo. Ahí está, hermoso. Bien, muy bien. ¿Y ahora? Y ahora nada más. Ahí está. Va, listo. ¿Lo damos vuelta? Lo pueden enganchar con una cinta o el... O una... O una brochadora que tenemos acá, mirá. Mirá. Tenemos la brochadora de la TV Pública, justamente. ¿Quedaría así? Se quedó espectacular. El cocinero Ernesto. Ahí la cocinera está. Preparado con la receta para mañana, ¿eh? Así que ya tenemos los gorros para mañana. ¿Nos sacamos una foto? Qué bueno. ¿Nos sacamos una foto? A ver, ¿nos sacamos una foto? Dale. Pero, miren, para, para, Ernesto. Pero, más que foto, está la foto de los chicos. ¿En serio? Sí. Para, para que me trepo las redes. Para, para, que me voy para allá. Ahí está la primer foto. Miren quién está. Son Pedro y Agustina. Pedro y Agustina, que están con, están de pirata. Ay, son piratas. El pirata Pedro. Con los tapabozos. Claro. Qué linda, Pedro y Agustina. Como nosotros que estuvimos de piratas el viernes. A ver, ahí va otra foto. A ver, quién está, quién es el mejor amigo del pirata Manucho. Ah, debe ser la mascota de Manu. Genio, una parte, una parte de un perro, vemos. Sí, ¿no? Una pata de perro. Y también a Manu, a Manu acá. Qué bueno, hermoso el pirata Manucho. Vemos la Manu de Manu. Claro, la Manu de Manu. Selena, mirá. Que dice, mi fin de semana con papá pintamos y con mamá hicimos waffles arcoiris. Ay, qué rico es eso, waffles. Vamos todavía, qué buena familia. Enseñanos a hacer waffles arcoiris después, por fin. Que nos mande la receta, Selena. Que nos mande la receta, dice la seño. Muy bien, otra foto. Mirá quién está, su hijo. ¡Oh, Catarina! Soy una pirata en busca de tesoros misteriosos. Me sos a Sol Ernesto y a la seño Caro. Gracias, Catarina, estás preciosa. Hermoso disfraz. Tienes el tucán, mirá. ¿Quién está ahí, carito? Está Joaquín de San Miguel. Cuentos con lobos, mirá. Cuentos con lobos. Y ahí están, mirá nuestra amiga. Valen y Sabri. Valen y Sabri. Pará, pero Valen y Sabri tienen la batidora, el cucharón, el bowl. ¿Qué están cocinando las chicas? No sé, pero ya me estoy muriendo de hambre. ¿Saben qué? Llegó el momento de agradecer a todos los chicos, a todas las chicas que nos escriben. Siempre decimos lo mismo. Si no pueden escribir, no hay problema. Sabemos que están del otro lado y con eso nuestro corazón le alcanza. Pero hoy basta de cocinar. Yo me estoy sacando. Yo también. Porque estoy viendo que hoy es lunes. Claro, nuestro cuerpo lo sabe. Y cuando es lunes ya me saqué la chaqueta. Y ¿Quién viene los lunes? ¿Quién? La señora B. Le damos un aplauso. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué haces, B.? Te saludamos por todos. Hola, ¿qué haces, chico? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los chicos y las chicas en casa? Muy bien, acá esperándote. Bueno, con muchas ganas de jugar. Sí, hoy que es lunes traigo unos juegos. Porque tenemos que practicar. Que baldear todo el estudio. No, no, no. Tenemos que hacer educación física. Tenemos que practicar y que entrenar porque se viene una gran final, ¿eh? ¿Cómo una gran final? ¿Qué vamos a hacer? Ya van a saber más. Basta de misterios. Basta de misterios. Así que vamos a ensayar. Y bueno, hoy los invito a jugar en casa. Vamos a hacer puntería. Y ¿saben algo? Los invito a jugar con pasión. Con mucha pasión. Porque esa va a ser la forma en la que vamos a hacerle honor y vamos a recordar a nuestro héroe deportivo. Ah, a Diego Armando Maradona. Así que... Le hacemos el humilde homenaje desde la salita inicial. Desde la salita inicial. Y algo re lindo también pasó el viernes. Que los chicos ya hacían dibujitos de Diego. Por ejemplo, Manu de Candioti también. Ah, es lindo. Que las nuevas generaciones también lo conocen, también lo quieren. Y es la figura más importante que tenemos del deporte, de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Así que bueno, te queremos mucho, Diego. Nuestro humilde homenaje desde la salita inicial de los más chiquititos. Con alegría. Sí, con alegría y jugando. Siempre. Y lo que le gustaba es jugar al Diego. ¡No! Le encantaba jugar. Era un grandote. Le tirabas una pelota y él jugaba. Una pelota, una naranja. ¿Qué es una pelota? Una naranja le tirabas así. Pero vos le tirabas con algo y a él le gustaba jugar a todos. Y ¿sabés qué, Ernesto? Como ustedes. Porque ustedes también juegan así. Vamos, vamos, vamos. Mirá. Yo voy a hacer un lío por acá con las pelotitas. ¿Saben lo que vamos a hacer en casa? Ahí está. Vamos a buscar esas pelotitas de papel o de media que siempre usamos en educación física. Sí, para que me corra así. Vamos a poner en una zona balde, no sé, el bol que usamos para hacer la torta y vamos a jugar a embocar. Dale. Porque tenemos que practicar la puntería. ¿Sí? Mirá. ¿Va a haber una competencia? Sí, Sol. Acá se compite en serio, ¿eh? Acá se compite. Con eso, bueno, el baile de verde y este rojo es de Ernesto. Estos son de Sol y el que más pelotitas de emboque gana. Ah, pero me tengo que poner cerca de mis manos. Van a venir por todos lados. Miren que las que quedan adentro ya no se pueden agarrar, ¿eh? Bueno. ¿Listos? Para, lo mío son, para, para. Lo mío son estos dos. Sí. Y los míos son estos dos. Y tenemos que embocar ahí. Pelotitas por todos lados. Con la mano o con el pie, como el Diego? Con la mano. Como quieran. A ver. Bueno, empiezo con el Diego, mirá. ¡Ay, no! De a una, ¿eh? Si fuera el Diego, ahí está. Eso, a buscar por todos lados. Con música. ¿Dónde está la música? ¡Chi, chhi, chhi! ¿Me tirás una acá, Sol, por favor? No, no, no. ¿Qué te pasa de una? Con la suya. ¿Qué te pasa de una? 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 ¡Avate lejos! ¡Sí! Mirá, mirá. Olé, 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 olé. Diego. Malísimo, che. ¡Ah! Olé, olé. Yo no me animo con el pie, soy malísimo. A ver, porque la quieren molcar con el pie. Si yo fuera Maradona, jugaría con los pies. Si yo fuera Maradona. ¡Ay, pero qué! Diego, Néstor, no te voy a dar. Yo muy bien, Toni, da cuidado, Néstor, porque Sol, estés buscando un montón. Mirá, por ahí tenés más, ¿eh? Vamos, a buscar, a buscar. A buscar por todos lados. ¡Ay, acá hay un montón! Claro, ¿eh? Yo quería ser como el Diego. Ah, tres, cuatro, allá, rojo, verde, rojo. ¡Ah, ah, ah! Adentro no vale, ¿eh? ¡Uy! ¡Ahí está! Verde, rojo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no sea tramposo! Bueno. ¡Ay, falta la vuelta! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Excelente! Bueno, eso no importa, queda afuera. Lo que vamos a hacer después, porque hacia ahora seguimos jugando otros juegos, vamos a contar, ¿sí? A ver quién ganó. A ver. Yo me voy a llevar. ¿Querés contar, Néstor? ¿Vos querés contar? Pero rápido, rápido. Dale. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16. Acá ahí. 16, si dos, 18. Y dos, 20. 22, 24, 26 y dos, 28. 28. 24, yo tengo menos. Bueno, punto para Ernesto. ¡Vamos, Ernesto! 24, 28. ¡Vamos, gané la primera prueba! Bueno, muy bien ¿Sabés? Nos vamos a ir Con esto y ya nos vamos a quedar Con este puntaje listos Para la sorpresa Que le dan ¿No hay otro juego? ¿Hay otro juego? No me hagas así con el dedito vos No me hagas así con el dedito, queremos jugar Hay muchos juegos pero el tiempo es así Mirá, están Maga y Emi Vengan acá a jugar con nosotros el último juego Que están los chicos de primero Quieren hacer claro No tenemos que despedir No importa, ya vamos a jugar Bueno Bueno, nos despedimos hasta mañana Que pase una linda tarde, los esperamos de vuelta Bien tempranito en nuestra salita inicial Muy bien, recuerden mañana a las 9 Pónganse el despertador porque si no ¡Lo despertamos! Tengo preparada la receta De sabrosas aventuras para ir a jugar Llego a las historias de mi abuelo Pedacitos de sonrisa con limón y sal Revuelvo las canciones Y no dejo de bailar Se llena de sabores La comida es un manjar La cocina de Tomás Con mi familia voy a disfrutar La cocina de Tomás Todos mis sueños voy a cocinar La cocina de Tomás La cocina de Tomás La cocina de Tomás Hoy cocinamos Pan casero Terminé A ver Precioso ¿Cuándo viene Marga? En un rato ¿La estañás? Vamos a preparar la merienda Para comer todos juntos cuando llegue Quiero leche con tostadas Abuelo Y si hacemos tostadas de pan casero Eso parece un casco de astronauta No alcanzas la levadura Que está en ese platito verde Tomá Le voy a poner un poco de sal ¿Para qué? Para que tenga rico gusto Y para que la masa crezca despacito Acá le ponemos el agua A ver Ay, quiero amasar Tomá Voy a cocinar para los marcianos Un aroma baila, juega con el viento Ya son tantos los sabores que yo siento Será la luz que hace mi abuelo Un rico chocolate que será, será De tanto sabor en la cocina Sabe fiesta De tanto sabor en la cocina Sabe fiesta Un aroma baila, juega en las alturas Viene a visitarme un arcoiris de verduras ¿Serán fileos con manteca? ¿O dulce de batata? ¿Qué será, será? ¿Qué vamos a comer? Bailando en la cocina Hoy que vas a comer la ronda Gira y gira Bailando en la cocina Tu hermano me ayudó a hacer el pan para la merienda ¿Viste qué bien que quedó? Mmm, no sabía que iban a cocinar ¿Por qué no me avisaron? Los panes tienen una forma tan rara Hicimos el pan especialmente para compartirlo con vos, Marga En un ratito lo probamos La próxima cocinamos todos juntos ¿Y este dibujo qué? Prepárense para aterrizar la nave ¡Llegamos a Marte! Para hacer pan casero necesitamos Harina Levadura Sal Y agua Muy bien Amasar por 10 minutos y dejar descansar Cocinar en el horno hasta que esté dorado Bueno, a ver, voy a tomarles una prueba a los cocineros que hicieron el pan Uy, a ver, señorita, ¿qué le parece este especial que amazona ha hecho? Lo hice yo Me parece que es el que salió más rico Bueno, está bien, les pongo un muy bien 10 felicitados Eh, bien, bien, machito Toma ¿Era un regalo para mí? Ay, gracias Pero no entiendo qué es el dibujo ¡Sos vos! Creo que lo estás agarrando al revés Gracias, Nacho De nada